El cine de la India 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 Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Mi nombre es Rita Rita, ¿de dónde nos llama Rita? De Ingeniería De Ingeniería ¿Te acuerdas de la película de la India? Claro ¿Cuál por ejemplo? Yo recuerdo Madre India Madre soltera Madre India Me hizo llorar mucho No, que no Sí, muy bonita ¿Creo que era en blanco y negro? Me parece No, sí, no me acuerdo Yo tengo 60 años ¿Y qué otra más te acuerdas? Bueno, esas y después otras Que daban en el cine al tren que de metro donde queda Ponte Sí, sí Siempre le daban en la India No hay que llorar porque la mayoría son románticas, sentimentales ¿Y te gustan esos bailes, esas canciones que siempre incluyen? Sí, me gusta ahí. Es el honguito, enseña a ver honguito. Ah, entonces, a ver las películas de la India. Gracias, Rita, de Ingeniería. Buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. ¿Su nombre es? Mi nombre es Juliana Obregón, se llama de San Martín de Porres. De San Martín. ¿Tal vez te gusta el cine de Bollywood? Me encanta. Estoy muy emocionada por la película porque es la primera vez que voy a ver en el cine acá en Perú, en las salas. Ah, esta de Una travesía de amor. Sí. Porque todas las has visto en video, ¿no? Exacto. Ajá. Y mi película favorita es Om Shanti Om. ¿Y esa de qué año es? Ah, esa es del 2007. ¿Y quién la protagoniza? Charuja. Charuja, están todas, ¿no? Sí, es el rey. Es el rey. Gracias, Juliana, de San Martín de Porres. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿tu nombre es? Berta Guamaní Guerrero. Berta, ¿de dónde nos llamas? De Guía Salvador. De Villa Salvador. También fanática del cine de Bollywood. Por supuesto, fanatiquísimas, ¿no? ¿Ah, sí? Yo veo desde el año 2008 recién, yo tengo 32 años, 33 años. Ya. Y la primera persona que me enseñó a ver esa película fue mi jefa, la señora Rosa. Desde ahí hasta ahorita le ha sido todas las películas. ¿Y también baila? ¿Te gusta bailar al ritmo de las canciones de estas películas? Por supuesto, me encanta, a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a todos nos gustan las películas, a mi hermana, a todos, a todos. ¿Y ves la telenovela esta que se da en ATV? Ah, sí, ¿cómo se va? ¿En Cala 9? Ajá. Y así en video. Ya, muy bien. Entonces, muchas fanáticas tiene el cine de Bollywood. ¿Por qué crees que tiene tantos fanatismos, a pesar de no ser difundidas en las salas de cine normales, Milagros? De por sí, por una identificación, probablemente, sobre todo aquí en el Perú, justamente los grupos de baile vienen también y los aficionados de los distritos más populosos. Puede haber una identificación con los temas de pobreza, ¿no?, de los problemas. A veces uno, a mí me ha pasado y le pasa a muchas personas que son, las películas duran tres horas. Entonces, son tres horas en las que uno se desconecta completamente del mundo y está concentrado en la historia, en los bailes. Y a pesar de la pobreza, a pesar de todas estas vicisitudes que viven los protagonistas, siempre cantan, siempre sonríen. De pronto, por ahí también hay la identificación del peruano, ¿no? Siempre tiene una sonrisa, a pesar de... Es la idea de buscar una esperanza, algo optimista, ¿no? Tiene una connotación muy positiva. Vamos a escuchar otra... Tenemos otra llamada. ¿Buenas tardes? Sí, buenas tardes. ¿Y su nombre? Le saludo al señor Juan Ayala. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿De dónde nos llaman? De acá, de Surco. Soy de Inquitos. También, ¿te gustaba ver películas de la India? Sí, desde que yo tenía 12 años, en mi tierra. Vimos... Yo me acuerdo, la primera película que vi fue Infierno Verde, con Kishore Kumar, Aya Doble, y después de una otra película, mi familia de fans, también que me gustó mucho. Todas las familias, mis compañeros, mis amigos, después, nos llevamos... Y cada película la veíamos entre 7 u 8 veces. Bueno, mira, pues... Fagnático, para ver una película 7 u 8 veces. Sí. ¿Qué es lo que me suena? Sí. ¿Qué es lo que me suena? Sí. ¿Qué es lo que me suena? ¿Qué es lo que me suena? Ahorita hay un programa para que nos quiera ver el detrás de vos. Ahorita hay un... Muy buenísimo. Este fue el de... ¿También? Sí. 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 Jesús. Sí. 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 Y a mí me lo... Espero ver. No querés. Sí. Sí. Está bien. Sí. 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 como antiguamente se daba y son películas y son películas familiares porque creo que también la India tiene unas ciertas normas de no permitir besos no se vamos a preguntarle a Milagros si todavía continúan a pesar de que ya el tiempo ha pasado pero si era una película las películas que congregaban a la familia exactamente, la que más recuerdo son dos, esta película Joker y Madre India Joker es una clásica, la siguen vendiendo por ahí para volverla a ver buenas tardes buenas tardes aló si, su nombre buenas tardes, Julissa de San Isidro quisiera comentar también una película que me gustó hace mucho tiempo la película Joker si la canción me gustaba la que era Miran, Yajam yajam, no sé si podría ponerla de repente de repente por ahí la encontramos en Youtube porque esta película fue clásica y estuvo creo que en la cartellera un año en el cine que la daban si, sabes que es una película donde emitía un mensaje claro para la persona no fijarse en la parte en el interior de la persona que es lo más importante gracias Julissa muchas gracias quiero preguntarle a Yajam Marco que él es especialista también en vestuario ¿qué tal? ¿cómo te va? me contaba es que mucha gente que ahora hace presentaciones aquí ni en vestuario de las regiones sin un criterio sino que la gente hay, la gente de otras regiones tiene un vestuario particular claro claro, exacto como se dice hay un vestuario que bailan y a veces conocen lo que echan bailando y lo que usan en India ya se ha revozcado hay una clasificación de traje de acuerdo a regiones por ejemplo en la parte que está con bailar y normalmente utilizan los trajes como milagros usando una curta como un legging que se costó para llamar salvar caminos y la mujer moderna de la India usa también el Sari o ya eso dejó solamente en los pueblos o si se utiliza en la zona urbana por ejemplo si se sigue usando para dentro de casa para los eventos especiales también inclusive se pueden ver muchas premiaciones donde las artistas lucen como un traje de noche ¿no? y se confunde con un vestido o sea no tiene nada que envidiar ni diferenciarse con un con un conocido famoso y como manchitas de colores de cositas de colores adecinos con brillos tienen un significado ¿no es cierto? ¿dónde está el partido que era? ahora es simplemente un adorno normalmente el Bindi era un punto rojo que significaba quizás la iluminación del tercer ojo del Día Chiva que es una de las en realidad desde yo pensaba que era soltera casada también también hay una diferencia pero ahora en realidad ya la mujer lo usa como un decorado ¿no? ¿ahora ya es el partido? ¿no? ¿no? ¿qué es lo que se trae en las películas de la India que no se permite el beso o si es muy así? no, ahora ya cada vez está llegando a los públicos a las actores de los fólicos no, se parece a una indiesita de los ratos son de la India son actores y hace de India y le queda con el cachorro que tiene le queda en la India en Bolívar en Bolívar en Bolívar en Bolívar en Bolívar claro en Bolívar no india de cola no indígena no indígena no indígena participa en algunos pero yo la doctor y participa de películas de cosas lo que es para televisión televisión de novela pero ella no muy conocida acá se fue desconocida que sale en su historia bueno ella vio de que aquí en el Perú no podía formar formación se dedicó a la danza clásica a la danza ¿qué va a transmitir eso? ¿qué va a transmitir una beca a la danza clásica se dedicó a Martín Fernández es así como ¿aí que entraba a Carlos? ¿dónde está? de 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 rica 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 ¿cuál es su nombre? rica rica narradores y también acá tenemos se está produciendo algo que no saben que todavía no saben que es un programa de televisión en en de 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 él ya tiene el corto está en el Youtube y también produce los meus del cantante Adolfo Salazar exintegrante de Alborada es el cantante prácticamente como su artista estrella pero ya hay algo era un equipazo ¿qué pasó con Radio Unión? nosotros no estábamos saliendo por Radio Nacional pero era un equipazo que llegamos y nos vamos a salir y nos vamos a salir y nos vamos a salir y nos vamos a salir